A través de programas de formación artística, la Secretaría de Cultura y Turismo del Guaviare ofrece programas extracurriculares a niños y niñas que sueñan con ser bailarines. Ellas y él son bailarines de Latin Salsa, son jóvenes que a través de la música, el baile y el arte buscan recordar sus raíces, su cultura y en parte sus territorios. Todos los que usted ve acá son poblaciones víctimas de desplazamientos. Las actividades son el baile urbano, todo lo que es de la región caleña, porque pues yo vengo de una becal. Se siente muy chévere, se siente una alegría muy espectacular. Realizamos bailes, hay veces como Céline nos pone a hacer ejercicios. Muchas veces nos dicen que está bien, que lo hacemos muy bien porque es algo que ya a nosotras nos gusta. Ellos ensayan con pasión, cuando bailan cierran sus ojos y sueñan con lo que esperan llegar a convertirse en excelentes bailarines. Las niñas de Latin Salsa entrenan tres veces por semana, esto les ha permitido mostrar todo su talento en diferentes espacios regionales. Uno, dos, tres. Aprendemos a compartir con los demás. Muy chévere porque nos distraemos mucho de las cosas. Para desayarme mucho porque la verdad me aburro mucho, entonces me gustaba mucho venir acá y sentirme libre. Energía, tranquilidad, me encanta, no sé, me siento diferente. Nosotros cada tres días nos reunimos aquí en Bicentenario 1 para realizar el aprovechamiento del espacio libre y sacar a estas niñas de la depresión, ya que ellas vienen de una situación de desplazamiento. Con este programa nosotros tratamos de que ellas salgan adelante y sean reconocidas como personas en el departamento. Nos hemos presentado en Calamar, en muchos pueblitos, acá en San José de Guaviare, en muchas partes, porque me enseñan a bailar, me acompañan. Aunque los protagonistas son ellos, su alegría también la comparten con sus familias, quienes orgullosos les apoyan y les acompañan en todas sus presentaciones. Preservar la interculturalidad y apoyar esos procesos de formación artística son otro de los objetivos de estas clases que dicta el profe Celín. Desde San José de Guaviare informó Julio Ernesto Velázquez Arango para Enlace 13.